Mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, te necesito ver Yo sé Que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Mira qué forma de quererte Ve, que necesito verte Música Yo sé Que volverás mañana Oh, la cruz de tu dolor Ay, mira Mira qué forma de quererte Ve, que necesito verte Ay, desesperadamente Música 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 Música